Por lo tanto, vas a tener un periodo en la dirección X y un periodo en la dirección Y. Como decir, sismo en X, sismo en Y, están generando distintos periodos de vibración. Pues bien, ahí viene un punto importante. Si ya tienes un periodo de vibración de la estructura, y dentro de la norma de diseño sismo resistente, nos habla también de un periodo predominante del suelo, que significa el periodo de vibración del suelo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Jamás en la vida el periodo de vibración de la estructura debe ser igual al periodo de vibración del suelo. Si se produce de que es igual, ¿En qué estaríamos? En un efecto denominado resonancia. ¿No? Resonancia. Entonces, no se olvide. El periodo de vibración del edificio debe ser distinto al periodo predominante del suelo. Para evitar la resonancia. Una vez que has calculado este periodo de vibración, el periodo fundamental como tal, vas a proceder al cálculo de la fuerza cortante en la base, o conocido como cortante basal. Siguiente. El acortante basal, para que tú calcules, te dice, primeramente, de nuevo, tienes que hacerlo para ambas direcciones. Pueden ser que lleguen a ser iguales cuando los sistemas son iguales. Pero si no es así, vas a tener que hacer en las dos direcciones. En las dos direcciones. Es decir, vas a obtener una cortante basal en la dirección X, y vas a obtener una cortante basal en la dirección Y. En ambas direcciones vas a tener una cortante basal. ¿Cómo se calcula? Zona sísmica, uso, el coeficiente de amplificación sísmica, C. ¿Cómo calcula el coeficiente de amplificación sísmica? C es igual, 2,5 T sub P sobre T. Y tiene que ser menor a 2,5. T sub P, que es periodo de el suelo. ¿Qué pasa si este C me sale mayor de 2,5? Porque me puede salir mayor de 2,5. Me sale 3. ¿Qué hago? La norma me dice, señor, máximo tiene que ser 2,5. Lo que está por encima, consideralo como valor límite 2,5. Pero si me salió un C igual a 2,1, ¿qué hago? Me dice, si es menor, toma el valor que te ha salido. Lo que está por arriba, al valor límite, lo que está por abajo, su valor real. Pues bien, tengo ya el C, S es el factor del suelo, R es el factor o coeficiente de reducción sísmica, y P viene a ser el peso, pero por sismo de todo el edificio. Peso por sismo, no es peso por gravedad, es peso por sismo. Recordar de que está cortante en la base, en X y también en Y. Siguiente. En esta, el valor de Z, el Perú está dividido en tres grandes zonas. Primero, tenemos la zona nuestra, Chimbote, Lima, Z igual a 0,4. La zona 2, Z igual a 0,3. Y la zona 1, Z igual a 0,15. Es decir, la anterior, por favor. En esta fórmula, el Z voy a ingresar dependiente de la zona donde yo estoy realizando el proyecto. Si estoy realizando mi proyecto en la ciudad de Lima, debo de considerar un Z igual a 0,4. Si estoy realizando el proyecto en la ciudad de Iquitos, debo considerar un Z igual a 0,15. Siguiente. ¿Cómo ha sido obtenido ese valor de Z? Nos dice, ha sido obtenido para una aceleración máxima en un suelo denominado firme o una probabilidad del 10% de excedencia en 50 años. Esos factores han sido obtenidos de esa manera. Entonces, en forma probabilística. En forma probabilística es que sea obtenido Z igual a 0.